No te voy a mentir. Vos y Nancy son pro lluvia siempre. Siempre. Hay momentos que la lluvia no viene bien, pero ahora viene muy bien. Viene muy bien, y los oyentes nos están contando en cada localidad que estaban esperando ansiosamente. Pero que llueva en la zona de sequía, a vos que te viene bien que llueva en colegiados. No, a mí no, a mí me gusta. Lo bueno es que refrescara, ¿no es cierto? No va a ser el caso. No va a ser el caso. Lo cual ahí tenemos un problema porque vamos a tener lo pringoso de la humedad con la temperatura alta y eso hace la cosa más vaporosa. Ojo, lo de la costa atlántica, que también hay alerta amarilla. También están complicados en la costa atlántica. Sí, 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 sí. Bueno, ojalá llueva en la zona donde hace falta, ¿no? Aparentemente, al menos por la provincia, por el interior de la provincia de Buenos Aires, está lloviendo. Y esperemos que sea sin granizo, sin todo eso. Bueno, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo andan bien? Bueno, acá salió el debate, ese tema de... Se te escucha contento con lo que pasó en Abu Dhabi. Se te escucha contento. No, Nelson, por favor. Vos sabés que soy objetivo independiente. No, Nelson, este debate con el tema de la hija, la bebita de Isabel Macedo, es un encanto la bebesa. Es lindísima, lindísima. Pero es cierto, se armó un lindo debate acá en la mesa. Respecto a si hay que darle o no darle entidad a los haters, yo suelo decir que no a los anónimos, los tengo ignorados. De hecho, en redes a una persona que me insulta, no veo el insulto directamente porque está bloqueada la palabra, el insulto. Si alguien me dice, vos sos un HDP, eso no lo leo, lo tengo bloqueado. Ahora, cuando ese mensaje trasciende y es visto por otros, a mí me pareció bien que Macedo dijera, mira, esto no está bien. Y de alguna manera poner un límite para que, porque yo me imagino una persona anónima que tiene una bebé como Macedo, que es hermosa, adivina y qué sé yo. Y ve lo que le hacen a la bebé de Macedo y dicen, ah, si a la bebé de Macedo le hacen esto a mi bebé y no está bien eso. Pero por supuesto, además no hay, imagínate que la bebita, los padres de Macedo y Hurtube la llevan al pediatra, están controlados por un pediatra. No les falta atención de control médico ni nada por el estilo. No pueden decir un tema de salud o nada. Pero el fin de semana pasado estábamos discutiendo si lo de Moria, la crítica Moria, pasamos a una beba. Sí, 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 no hay límite, ¿no? Y la gente, es increíble como la gente se dedica a inmiscuirse en la vida privada de otros. Sin ninguna razón, sin sentido. Sí, sí, sin ninguna razón. Aparte mirar el cuerpo o el físico ajeno. No, por favor, eso ya no. A ver, una pregunta, una pregunta. Ustedes son toda gente de medios y no empezaron en marzo del año pasado, tienen varios años. ¿Alguna vez dejaron de subir una foto? ¿Por qué? A lo mejor no querían que no salieron bien o no querían exponerse a lo que digan los demás o la mirada de los demás. Es que vos en las redes sociales no vas a poner algo feo. No vas a poner la foto de tu cara recién levantada sin arreglarte. No, no vas a poner una foto donde no estés bien iluminado. A veces, bueno, qué sé yo, sos lo que sos y pones eso, pero vas a tratar de poner en las redes lo mejor. Eso en las redes. Ahora, cuando vos ves, vas a una pileta o vas a la playa. Y ves a un adolescente o adolescente, varón, mujer, y ves que no quieren sacarse la remera, no quieren sacarse la bata en una pileta. No quieren, decís, ¿qué estamos haciendo con esa gente que le estamos arruinando la vida? Porque esa persona, una vez, una vez fui a una pileta de un hotel y había una chica que estaba con bata. Una chica adolescente, estaba con bata. Y no se sacaba la bata y la familia era en la piscina. En el jacuzzi, no me acuerdo qué. Y no se la sacaba y yo decía, esta chica no se la saca porque no le gusta su cuerpo. Porque tiene vergüenza. Y yo la estaba mirando sin que ella se diera cuenta. Yo decía, ¿cómo le digo a la piba, sacate la bata y metete la pileta? ¿Cómo se lo digo? Y la mina, si termina sacando la bata, digo, Mina tenía 13, 14 años. Una chiquita, sí. Y la mina le dio los labios, y esto está bajo juramento, que dijo, estoy gordita. Mi amor. Como diciendo, si no tuviera que dar explicaciones a alguien. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y si esa chica pone una imagen de ella en las redes sociales y con que uno o dos reafirme eso que ella tiene en la cabeza, le arruinó la vida. Sí, sí, sí. Trauma por alguien. Que esto se hable genera cambios, genera cambios. Ya no es gratuito meterse con el cuerpo o la apariencia ajena. Siempre hay gente que afortunadamente está corrigiendo a esa gente que en muchos casos son haters, pero también hay casos de personas que quieren hacerlo con buenas intenciones, que no están instruidas respecto a cómo referirse a distintas situaciones o lo que se debe hacer o no hacer. Viste el típico, no, yo te lo digo por tu bien. No, por tu bien. No, no es por tu bien. No, no es por tu bien. O incluso no solamente con el tema del peso, digamos. A todos en algún momento nos han hecho bullying cuando éramos chicos. Todos hicimos bullying, yo insisto en esto. Todos en algún punto cuando fuimos chiquititos hicimos bullying y todos en algún punto cuando fuimos chicos hicimos bullying. Porque no estábamos educados en ver al otro y dejarlo que el otro sea lo que quiere ser y como quiera. O lo que es. O lo que es. Es decir, vestirse como quiera o tener el pelo como quiera. Podés justificarlo de chiquito. Ahora, ¿sos un adulto? No. ¿Es adulta? Ahí está. Y más contra un bebé. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Lo del bebé es, para mí, yo te digo una cosa. Yo el tema de Moria, yo obviamente estoy informado, hablo con gente del espectáculo, leo todos los temas que a lo mejor ni siquiera pasan por mí. Ni lo traje acá el tema de Moria. No, por supuesto. Porque el tema de Moria es un tema que lamentablemente pasa, pero yo no quería venir a contar una cosa que... Ya cuando, digo, pasó lo de la hija de Macedo, ni siquiera tampoco toqué el tema, salí a hablarlo y a contarlo acá una vez que Macedo habló. Habló. Habló en voz en telenoche. Sí, sí, sí. No hiciste bien el hablarlo. Porque es una manera, es como cuando decís, mira, yo conozco un caso, pero hasta que no le doy a los protagonistas, prefiero yo no meterlo en la... Yo no lo voy a meter en la... En la agenda. En la agenda. Claro. Ahora, cuando sale uno de los protagonistas a hablar del tema, me habilita a mí a comentar. A hablarlo, sí, sí. Y además hay gente, como todos, hay algunos que dicen, no le doy bolilla, y está fantástico. Y otros sufren mucho por eso, ¿eh? Sufren muchísimo. Además, ya que está mal, digamos, como actitud, sufren o no sufren la persona, pero bueno, algunos dicen, me resbala, y está fantástico. Y pues suerte que lo tenga. Y a otros, como este caso que vos marcabas, de esta chica, además, los afecta muchísimo, ¿no? Realmente yo conozco varios casos que los afectan, pero profundamente, ¿no? Bueno, pasó el otro día en Gran Hermano, Nelson, para un tema que siempre lo traemos acá a escena, que Gran Hermano retó al Alfa, al que denunció Alberto Fernández, ¿viste? Porque él tenía comentarios gordofóbicos con Ariel, con el chico que entró nuevo, con el que tiene peleas continuamente, pero lo llevó al punto de la discriminación y de la agresión. Y la verdad que ahí me pareció muy bien, como mensaje para muchos argentinos que ven ese programa, decir, no, mirá, no vale todo. Si vos querés pelearte, peleate, pero no vuelvas a meterte con este tema, porque va a tener una sanción o va a tener un problema que vos sigas con esto. Pareció buen mensaje, dentro de un programa que puede ser tildado de banal, que fomenta la discusión y demás, decir, mirá, esto no. Mirá, yo no te voy a decir lo que vos tenés que pensar. Cada uno tiene que pensar lo que quiere. Ahora, cuando vos expresás algo que va a lastimar al otro, o sea, pensálo dos veces. Tiene un impacto. Sí, sí, sí. Pensálo dos veces. Todo lo que vayas a decir tiene un impacto. Vos podés pensar del otro, pensar del otro lo que quieras. Sí, obviamente. Si tenés algún amigo en voz baja, le decís algo que, ahora, si vas a hacer algo que al otro le va a afectar, pensálo dos veces porque no ganás nada. Absolutamente. No, tiene solamente un objetivo, el del daño, porque además, obviamente, esto lo dice gente que, porque además, si fuera algún conocido, vas a decir, mirá, se preocupa, vamos a ponerlo en términos buenos. Mirá, soy tu hermano. Me pareció, no, no, hay gente que no tiene nada que ver, que no sabe absolutamente nada, no tiene ni idea de nada. Y te repito, vos cuando ves, decís, ¿de quién es hija esta nenita hermosísima, efectivamente? Bueno, de tal y tal. Bueno, esa chica, esta bebida está controlada por pediatra, neonatólogo, el embarazo está controlado, tiene el peso controlado, digamos, periódicamente, sabe, tiene la tabla y todo. Imagínate el caso, que no lo es, que la nena tuviese alguna cosa. No, por supuesto. ¿Cómo afectás a esa mamá o a ese papá? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué tiene que salir a explicar algo? No, 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 es un tema... No puede meter nada. Si ella puso la foto de su hija con su marido o con quien sea, es su responsabilidad y está bien que así sea. Para mí es un tema que me afecta. Me pareció genial que Isabel me hacía salir a hablar para que nosotros podamos tocar el tema. Y me parece que desde los medios podemos trabajar. Mismo la pregunta, que la tengo hace mucho tiempo, mimo la pregunta de ¿para cuándo vas a tener un bebé? Ah, no. Esa pregunta, vos no sabés lo que lastima. Lo que lastima. Porque vos no sabés la otra, la mujer, el hombre. Y vos le estás metiendo el dedo justo en el lugar más doloroso. No sabés qué batalla está luchando para que... O tal vez no está dando ninguna batalla. Y no quiere ganar. No tiene ganas, no quiere, ante la duda, no quiere... Por supuesto, sí, sí. Tal vez es mucho más sencilla la respuesta y menos dolorosa. Yo creo que me han hecho esa pregunta y tengo que salir a explicar por qué sí, por qué no, no quiero. Entonces, bueno, el que me pregunta se tiene que atener a la respuesta, ¿no? Por supuesto. No, son todos temas muy delicados, muy delicados. Afortunadamente va surgiendo una conciencia de eso, ¿no? Realmente. Pero todo el tema de la discriminación por lo físico y todo eso constituye un problema de mucho impacto psicológico en muchos. Y obviamente con las redes se potencia, ¿no es cierto? Pero es un tema para el cual, si no estás preparado psicológicamente, te daña, ¿no es cierto? Claro. Voy a contar una vez. Yo cuando mi... Conta Nelson. Sí, contá. Todo el mundo sabe y me ve mis cicatrices, ¿no es cierto? Las cicatrices mías son claramente evidentes. En el cuello. En el cuello. Son productos de una enfermedad muy grave que yo tuve cuando tenía 15 días en la 6, por la cual estuve a punto de morir. Así que yo acá tengo 7 operaciones en manos de excelentes cirujanos como fueron el doctor Maquia y el doctor Fernández Zumbel. Cuando surge la primera posibilidad de mi primer contrato por televisión, el año 90 y 93, me llaman para hacer unos micros de medicina. Yo losaba hacer un casting. Era médico, era muy simple de hacerlo. No era ninguna novedad que me iban a llamar a mí. Y entonces voy a firmar el contrato en ese momento a América cuando era de la propiedad de UNEQUIAR. Cuando voy a firmar el contrato, entro a la oficina de una autoridad del canal, que me ve y me dice, no, este contrato. Ve, Paflo Rompenis, usted con esas cicatrices, olvídese de trabajar en televisión. Ah, un misionario, le digo. Un misionario, es impactante. La rompió. Ante gente, además dije, entonces, por supuesto. Yo, tranquilamente, ¿qué hice? Tranquilo. Me acuerdo lo que le dije a la gente. Me van a llamar. Pero qué traumático. Me van a llamar, por lo que yo pueda pensar y no por lo que yo pueda. Claro. Casi como una premonición, seis meses después, en la misma oficina, por indicación de UNEQUIAR, yo firmaba el contrato y, por supuesto, esta persona me pedía disculpas y está todo perfecto, digamos. Así que es algo que lo hablo y lo cuento, no para, digamos, vanidad de nadie, ni de mía, sino para darle valor a la gente. Decir, mira, tenés que superar este tipo de cosas y demás. Pero entiendo que hay mucha gente a la cual le afecta mucho. Eso pudo haber sido en otro. En otro hubiera sido el detalle. ¿Por qué en otro? Yo no conozco la memoria de Nelson, no la conozco, si tienes mucho o poca. Pero de esta anécdota no te olvidás. No, por supuesto. Mirá si no afectó. Claro. A mí una situación así probablemente me hubiera dejado fuera de carrera. Por supuesto, por supuesto. Me hubiera desmotivado. Cada uno es distinto. No, no, sin duda. Para que el que escucha tome lo mejor que fue a vos, te redobló. Absolutamente. Que en la próxima no se deje vencer otro. Absolutamente. Yo lo cuento para eso, ¿no? Para decir, mirá, no te dejes vencer cuando vos tenés una convicción y sentís que estás preparado para cumplir esa convicción. Pero por eso digo, lo traigo, porque todo ese fenómeno, digamos, es un tema tremendo. Es decir, hubo un tiempo, y vos lo conoces muy bien, Daniel, que el hecho de ser una persona obesa, la obesidad es una enfermedad, le impedía llegar a la televisión, ¿no es cierto? Gente de enorme capacidad. Perdón, ¿y la gente grande? La gente grande. ¿Vos ves gente grande? ¿Canosa? No, Viviana. ¿Canosa? No, no, sí, sí, sí. ¿Es la televisión? Sí, sí, es un tema, es un tema. No, vos ves la... Decí que no hay ficción. En las ficciones, la madre tiene 30 años y la abuela tiene 55 años. Claro, 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 no ves alguien de 80, claro. ¿Qué hay que esconder o escondemos a la gente grande? ¿Qué hacemos? Es muy interesante eso. Hoy Macaya estaría en la tele. Sí, claro. Gerardo Sofovich estaría. Claro, claro, claro. Lo van corriendo. O sea, gente grande, fuera, fuera, fuera. No queremos deprimirnos. No queremos gordo, no queremos viejo, no queremos... Lo cual, después de la realidad, les demuestra que es un error, porque la gente los valora. Mirá la televisión española, mirá la televisión de otros países. Hay gente canosa, hay gente con otros cuerpos. Como tal, como tal, ¿no es cierto? Entonces, es un problema, digamos, acá mucho más fuerte, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver además con lo que se ve, la decadencia de muchas cosas. El tema de la imagen, el pelado Trebuch, el pelado Pagni. Claro, claro, claro. ¿Para estar en cámara, si sos pelado? Sí, 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 sí. Muy difícil. No, totalmente. No, es pelado, no esto. Totalmente. Hay gente que le gusta raparse. Obvio, obvio. Hay gente que no tiene pelo, que no puede laburar. Sí, sí, sí. O el tema del calificativo, la gente dice el gordo Lanata o el gordo Guiñaz, que nadie dice el flaco Nelson o el flaco Estrella. Es un tema también, que por supuesto lo supera, no tiene ningún problema, pero ¿cómo está, digamos, metido eso, ¿no? En cuanto a vicios de conducta y de apreciación, y que constituyen un verdadero problema, ¿no? Las mujeres, sobre todo, que tenemos que estar, como marca la norma para poder trabajar en los medios y qué sé yo, hace muchos años cuando yo trabajaba en televisión, yo tengo canas desde los 15 años. Miramos. Tengo el pelo blanco. Claro, claro, hay gente que lo tiene así, sí. En ese momento no era tan notorio. Y si vos me mirabas en la pantalla, veías que las canas daban como reflejitos dorados. Claro, claro, claro. No eran canas. Claro. Cuando me mirabas personalmente, sí, pero si no, no. Una productora me mandó a teñir. Claro, claro. Yo le dije, no, no me quiero teñir. Este es mi pelo así, yo quiero que vaya mi pelo conmigo. Sí, sí, sí. Y me mandó a teñir. Es el día de hoy que no puedo dejar de hacerlo. Claro, claro. Porque ya a esta altura sí tengo la cabeza blanca y me parece desprolijo hacer el traspaso. Claro. Pero yo no tenía ningún interés. Sí, sí. Y fue tan dura que lo tuve que ir a hacer. Son temas muy delicados hoy. Es que por suerte están así en superficie. No es que tienen este impacto en la gente. Por supuesto, las redes lo potencian, ¿no? Sí, sí. Sí, el anonimato. Obviamente, el anonimato de las redes es una cosa tremenda y llama a reflexiones porque obviamente, yo tengo muy poquete vida en las redes, ¿no? Pero hay otros que les gusta, digamos, y lo hacen sanamente y tienen el derecho a hacerlo y no deberían ser víctimas del acoso, del maltrato, del desprecio. Y cuando le preguntás a la persona, ¿por qué dijiste esto? Yo digo lo que pienso. Bueno, mirá, nadie te está preguntando lo que estás pensando. Nadie te pidió la opinión. Claro, a mí no me importa lo que vos estás pensando porque si encima tenés este tipo de pensamientos, guárdatelo para vos. Igual, mirá, yo creo que todos nos equivocamos. Sí, por supuesto. Creo que si me vienen con el archivo me van a marcar a mí. Esta vez dijiste esto y creo que lo que estamos haciendo es tratar de empezar a cambiar. De cambiar, claro. Todos fuimos en algún momento víctimas y victimarios. O sea, negarlo es hipócrita. No, por supuesto. El tema es lo que uno hace con ese pasado o con lo que uno hizo. ¿Cómo lo capitalizabas? Hace unos dos años se había hecho viral una chica cordobesa que se había ido a otro país que volvió acá y dijo, me di cuenta de cómo acá está el tema de la mirada, de la mirada de la imagen, no la imagen de la televisión, de la imagen de la persona, en la calle. Sí, sí, sí. Cómo la gente se siente más libre afuera, sin tanta presión de cómo estás. No hace falta irse a España. Te vas a Uruguay, nadie te mira. Vos haces tu vida, vas a la playa como querés, caminás como querés, te vestís como querés. Nadie te mira, salvo que sea argentino. Sí, en Argentina es mucho más fuerte. Te lo dicen varios. Sí, es muy fuerte. Y la gente te mira, además, al acaso. Bueno, te miran, si fuera el acaso a lo mejor no te diste cuenta. Te miran de una manera que vos te das cuenta, ¿no es cierto? Yo creo que, mirá, salvo en el deporte, en competencia deportiva, yo creo que muchas veces la competencia le ha hecho muy mal al ser humano. Sí, claro. La competencia, en cuanto a vos, te permita avanzar. Superarte. Claro, superarte. La competencia, no la comparación. La comparación quise decir yo. Claro. Yo quería decir, dije competencia, quería la comparación. Pero la competencia vinculada a la comparación, no a la competencia vinculada a la superación. Sí, o la competencia de ventas, competencia de laboral, de rating, está perfecto. El tema de la comparación. Cuando uno se termina comparando con el otro y no termina valorando lo que uno es, lo que uno tiene, por compararse con la mirada ajena, con el otro, que andás a ver. Ni siquiera sabés sus dramas. Por supuesto. Insisto, hoy el problema es que a ese problema psicológico, las redes sociales lo potencian. Y si vos sos muy adicto a participar en las redes sociales, lamentablemente estás expuesto a ese tipo de cosas injustamente, porque la gente tiene también derecho a decir, mira, a mí me gusta ponerme en las redes sociales y eso no te hace acreedor a que la gente, digamos, te desprecie, te maltrate. Te maltrate. Es un tema muy delicado. Pero hoy de mucho impacto psicológico en la gente. Porque antes, además, y esto que vos decís, Ignacio, todos, a algunos les hemos dicho gordito, esto, aquello, no tenía este impacto que hoy tiene también, ¿no es cierto? Porque hoy, obviamente, vos no lo vivías como un elemento discriminatorio, ni el otro se sentía discriminado también. Vos lo hacías porque se tomaba como una broma. Un modismo. Esto no significa que estuviera bien y demás. Nadie lo vivía como una agresión. Hoy se vive como una agresión, ¿no es cierto? Porque hay una pauta cultural de cambio. Y es una cosa muy importante para respetar, ¿eh? Realmente porque la gente sufre mucho. Es que en definitiva lo estamos diciendo, lo que estamos planteándolo es para pasarla mejor. Sí, por supuesto. Todos la pasemos mejor. Claro. Para que todos disfrutemos. Y todos podamos subir fotos en las redes, y que nadie te diga nada, y te saques la remera en la playa. Por supuesto. Y vivas como quieras vivir, mientras no molestes al otro. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Esto es un tema de enorme importancia, ¿no? Para educar a los chicos también, ¿sabes? Sí, mensaje. Mensaje de los padres para los que les digan, mira, esto... Y yo le preguntaba, y se al almacenó y me dice, no, por supuesto, le vamos a decir, no, esto no lo hagas nunca, ¿no es cierto? Ahí estuvo muy bien ella cuando dijo, mira, yo le voy a devolver esto no con agresiones, sino con una actitud diferente, que es una cosa muy positiva. Es que muchas veces, lo que te decían, o el bullying de los chicos, venía de la casa justamente. Sí, claro. Porque si a mí a los siete años, ocho años, un nene me dice, judío de mierda, obviamente el pibe no sabe lo que es. Obvio, obvio. El compañerito ese no sabe lo que es. Pero de algún lado lo recibió. Lo recibió. Entonces digo, ¿de dónde lo sabrá? ¿De dónde lo habrá escuchado? Y que de la casa. Por supuesto. Y así como me digo eso, porque en definitiva, mirá lo que te voy a decir, la gran mayoría somos minorías. Sí, claro, claro. En algo. Sí, sí, en algo. En algo sos minoría. Absolutamente bien. En la religión, en la sexualidad, en la parte corporal. Siempre tenés un punto débil, no. Minoritario. Sí, diferente. Y aparte, una vez, que yo fui al colegio del Estado, y en algunos lados sos el diferente, alguien me dijo, ¿no está buenísimo ser diferente? Claro. ¿Por qué es malo? Claro, obviamente. Por supuesto. O sea, malo es tener una enfermedad terminal, malo es, sí, no te lo voy a negar, es malo. Por supuesto. Ser diferente. ¿Por qué es malo? ¿Por qué debería ser malo? Sin duda. Si no, seríamos todos iguales. En eso están muy buenos los cambios que se han dado en los últimos años. Bueno, otro tema es el tema de el varón sensible. Sí, sí, claro. Cuando yo iba al colegio, ¿sí eras sensible? Sí, sí. ¿Eras víctima? ¿Bulling? Sí, 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 sí. ¿Eras víctima de bullying? Eras un maricón. Sí, 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 sí. Ah, no, qué flojito, qué divilucho. Sí, sí, sí. Si no eras el macho que resolvía las cosas a las piñas, la pasaba mal. Sí, sí, sí. Miren la serie de machos alfa en Netflix. Es genial. Es una serie en Netflix, creo que tiene 10 capítulos o 9, capítulos de media hora, se pasan como si fueran 2, 3 películas. Y con mucho humor tocan todos estos temas. Ah, y tratan estos temas. Sí, sí, sí. Tocan estos temas de la masculinidad moderna. La nueva masculinidad. Y los debates que se hacen de pareja abierta, de convivencia. El cambio de empleo, cuando la mujer gana más que el hombre. Sí, sí, qué interesante. Es muy interesante. Tocan estos temas que los españoles, que la vienen rompiendo en ficción, con propuestas de todo tipo, acá engancharon esta, que es muy recomendable. De la realidad, ¿no es cierto? Realmente. Interesante conversación, ¿eh? Sí. Yo no sé si el clima de chiste. Para tu chiste, sí. Siempre, siempre. No, la venís rompiendo. Siempre ponemos la musiquita y viene el señor Wallman. Muy bien, muy bien. ¿Vamos con la musiquita? Muy bien, dale. A ver cómo está. Gaby Yazán, nuestra operadora. Muy bien. Una genia. Bueno, padre le dice a su hijo. Hijo, ¿por qué no le contás acá al tío lo que hicimos anoche? Sí, papá. Tomaste mucho, tomaste, tomaste, tomaste y te terminaste acostando con la tía. ¡No, de comer, hijo! ¡Ah, pues yo con papas! Muy buena, muy buena. ¡Uh, uh, uh! Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Suscríbete al canal!